y son bien ricos pero el problema es que tienen tuna esto lo que yo les voy a contar no es mentira ya va a ver una vez yo vine yo vine aquí al corral y como de esto aquí abunda mire si usted ve todo esto hay y yo dije y yo me comí un voladito de eso bien rico esto es voladito esto es voladito rojito y ya va a ver y mire pues y digo yo mire como tiene un tunal pero finito y me lo he hecho en la bolsa el pantalón viera que como yo le hacía parecía de un mono y no ha tocado nada mire aquí andan los tuna aquí están yo lo juro que aquí están y yo no me he untado también yo una vez corté uno salgamos los de aquí no voy a decir que está yo voy a arrancar un carla que haces tocando eso te vas a llenar de tuna no si solo me agarro de esta ya vas a ver ni vas a aguantar después mamita bueno entonces seguimos con el recorrido para el lado de la poza hey don Berra ahorita lo vamos a ir a refrescar a la poza de Remorino aquí vamos a ir visitando todo esto de acá vamos allá así que aquí no quedan vendidos bueno mira cuántas señales así me trae un recuerdo porque por aquí toda una niña si aquí ve aquí ve tiene palito ese palito debajo de un gran aguaje mira este algodón en Guatemala creo que lo desperdician si si monga allá lo hacen lo hacen coritas si allá lo vendrán ¿qué tal con el niño? 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 fíjate que este palo es de zorro mi amor ah si me decía ella es el que huele a zorrio ¿y en este palo? este es el que huele a zorrio este sí palo de zorro se llama y aquí mire me sentaba y besándome ay yo no me besé él ya me está abogando ¿por el zorro? cuando me besan ¿por el zorro? ¿por el zorro jueva? si por el zorro jaja vamos ay pero que tu nero llevan las manos yo le dije ay don Barra mire pues este algodón es el que sacan allá para hacer la Guatemala para hacer los colsones los hilos hilos ay no ay no pero que ni se que no me gustan ay ya vi el caserillo que está ahí es el que llevo un paso ahí para arriba si ay no ay no ay no si si ven vino santa claus ay se vino santa claus se vino santa claus se vino santa claus este señor lo vamos a decir para hoy en tiempo de hambre en santa claus tiempo de hambre porque ya ando hambre todo seco anda ya ando hambre ya ya los vamos aquí recorremos aquí mire 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 como hay esto no le traje la del muño blanco vamos 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 cnd mire 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 don barra todavía traje a ese tonal todavía ando los los túnas allí pasemos una casa a que lo regalen agua pa tomar no ahorita vamos a ir a vivir ¿sabes qué bueno? que me que le caiga un voladito dejo uno en los ojos quiénes son los barros miren estas guías que vienen aquí es donde se filtra el agua miren aquí todo usted miren que verdecitos está allí como allí pasa el agua que cabal no es que aquí está rompida la como se llama esta es la vega la vega del rosario esta es para arriba allá está una vaca ¿a dónde? hay una vaca no beja vaca es lechera uy, me dio trabado no beja vaca es lechera tengo una vaca lechera uy tengo una vaca cualquiera cuando le pido leche mira mira jajaja ahora no se ha prendido eso fácil esa vaca sale la vaca se llama 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 bien bonito el torito que es lo que huele así ahí pero yo creo que es esa no 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 aquella es aquella es aquella que dejamos allá el colibrí el colibrí vamos esta es el crucito el crucito aquí está hermano el crucito es que huele rico es que no huele nada no sientes nada es que es rico huele pura mi alicia es pura la loción es aquel es el colibrí pero no es esta el crucito y yo por eso echa unos morritos igual la del mercedes igual el mercedes el mercedes ya comió unos morritos y la niña fátima ve debajo de la casa debajo de la sombrilla una gran serpiente oiga venga 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 no 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 hacen nada yo también dice en la biblia no matarás no hurtarás no vestirás y será que las loras son no va que si va va que si va vamos a ver más adelante y por dónde van a pasar por aquí por aquí vamos a pasar aquí vengan este palo es peligrosísimo por qué por qué porque se mata los palos pero dicen mata palos ah de veras que lo seca lo seca no se murieron pero lo seca no va a pasar cinco dólares la entrada no tiene hueso cinco dólares la mordida no se muerden todos los chuchos cinco dólares la entrada por aquí por aquí vamos a ir a salir hasta arriba por aquí vamos a ir a salir hasta arriba por ahí anda el toro por ahí anda el toro y y y y y y y y aquí es el desierto por completo y y esto está terrible don r le dije yo cuando estaba comiendo que el gran huevón contó y cáscara y y pero no lo sentí tan no lo sentí tan pues ya no me va a obligir un otro reto no ya no ya no este que va a poner clima ya no ya vio la piña que están haciendo allí y y y ese es un gallito gallito se llama yo me la voy a llevar para ponerla ahí en el palo de chilamate no esa no y 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